¿Qué tal, Sabanduchis Gamer? Yo soy Draco y me acompaña en este rincón del gamer, mi queridísimo Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué tal, Sabanda? Bienvenidos a esta nueva emisión. Yo soy Poder Latino y pues bueno, vamos a darles saluditos a todos. Y pues bueno, este tema está... Anda Retro. Anda Retro, sí. ¿Por qué, mi querido Poder? Este... Porque así lo decidimos. Excelente, nos vemos al siguiente episodio. Vamos a hablar... Perdón, pero anda mal de la... Me encanta. Vamos a hablar de juegos que nos gustaron, pero... Pues que no, 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 no tuvieron el impulso que nosotros deseábamos. Son unos juegos que nosotros recomendaríamos, sin lugar a dudas, pero que fueron poco conocidos y que vale la pena echarse un vistazo o sumergirse un poquito en ellos. ¿Vale? Pues eso es el rincón del gamer, muchachos. Y aquí... Iniciamos. Pues bien, gente. Vamos a hablar sobre juegos que nos gustaron y que no tuvieron mucha difusión. Hay varios que hemos probado que han sido de esta gama, ¿no? No necesariamente juegos indie, porque a lo mejor habrá un juego que fue muy bueno, pero sí, que era un juego indie y que la verdad fue un juego que sí llamó mucho la atención. Todavía sigue ahí en las plataformas de Xbox, si no mal recuerdo, que se llama... Shen... Shen... Shen O'Hen Blight, si no mal recuerdo, es de una chica que sirve de paranoia y unos ataques medio locos en la cabeza y un buen juego porque el audio está muy... muy bien adaptado, ¿no? Y a pesar de eso, pues fue un juego que sí pegó. Pero bueno, poder... Juegos como Cuphead también, Among Us, que fueron también muy famosos de compañías indie, ¿no? De no compañías de nombre. Pero a ver, mi querido poder, ¿qué juego tú te tocó jugar en aquella época que extrañas por su gran calidad de juego que tenías? Pero Among Us terminó pegando, ¿no? Bueno, lo que me refería es que fueron tres compañías diferentes, lo que realizaron un juego... Compañías indie, o sea, compañías que no eran famosas, estudios pequeños que crearon grandes juegos, eso me refería. Pero también puede ser compañías grandes, ¿no? Claro. Fíjate que... Yo me encantaba muchísimo un videojuego... Este... Que era para la plataforma de Dreamcast, por ahí también me enteré que salió hasta para PC, la madre media. Este... El juego se llama Red Dog, así como tal. Así se llamaba el carro. Este, por ahí tengo la información. Fíjate que ya se me... Se me encuentra pío. Pero bueno, el chiste es que este videojuego, yo lo probé en el Dreamcast, a mí me encantó bien, cabrón. Porque tenías una mezclanza, manejabas un pinche carro como si fuera un 4x4, pero a la vez era un tipo tanque. Porque pues tenías armas, tenías varias armas, tenías como una especie de la típica metralleta, ya sabes, de ráfaga. Tenías unos misiles dirigibles, tenías este... como que un aditamento o un complemento que era como una pinche mamadita voladora acá atrás que te tiraba a paro. Este... Y un escudo, no sé si había algo más, que es lo que yo recuerdo ahorita, y un escudo. Pero lo que sí estaba chido es que tú podías elegir misión tras misión, que querías llevar, o sea, no podías llevar todo, ¿no? También podías ir mejorando conforme ibas avanzando tu mismo vehículo. Pero la trama de que se trataba hace para chingada, nunca supe, la neta. Ok. Porque, pues en esa época, pues solamente eran pinches juegos que no le invertían al doblaje al español. Este... Ni muchísimo menos a los juegos que estaban en auge en esa época, ¿no? Era así como que, ah, pues ya pegó, me vale madres, ¿no? Ya no, ya pa' qué. Ahí tienes el tema, por ejemplo, de los Resident, que tardaron años para doblarlos al... O sea, ni siquiera doblarlos, subtitularlos, ¿no? Este... Que eran los que más estaban pegando, entre otros, ¿no? Pero imagínate un juego de ese tipo que, pues, no, no hizo mucho ruido. Pero ese juego estaba muy chingón, a mí me gustó. Llegó un punto... No, no lo acabé, soy honesto, no lo acabé. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el que ya no supe cómo pasar. O sea, había como que un obstáculo, recuerdo que era creo que una especie de cueva, pero no había manera de entrar. O sea, estabas donde iniciabas, ibas por un caminito, llegabas a la cueva, y llora. O sea, este... Había como que una especie de obstáculo, pero nunca, nunca supe cómo. Ya no supe si era... Si estaba cerca del final o todavía me faltaba un puntero. Lo que sí es de que ya la había avanzado bastante. Pero este... Fue un juego que a mí me gustó muchísimo. Pero sí, más que nada por eso, porque era un pinche carro así, tipo 4x4, o sea, todo terreno, tienes que dar en la madre por allá cositas, navecitas que te aparecían y chingaderitas. Y, pues, bueno, ir por ahí también ahí saltando obstáculos. Ese era un juego muy chingón, la neta. No sé si... No, no creo que lo llegaste a probar, la neta. Lo llegué a ver, sí lo llegué a ver, pero la verdad no me llamó la atención. Me recordaba mucho una caricatura, ¿no? Recuerdo cómo era el nombre de la caricatura, que era un güey que se parecía a Cell, que dominaba la tierra con unos, este, con sus ramas, ¿no? Él era... Digo, se parecía a Cell, pero él tenía el control como de los árboles de la naturaleza y lo iban a atacar los... Supongo que eran humanos, pero con carros que tenían, este, por ejemplo, como un ganchito y tenía una sierra, ¿no? Y cosillas así. No recuerdo el nombre de la caricatura, porque es una caricatura bastante vieja, de los 80, 90. Y, bueno, más o menos tenía la idea... Yo comparaba ese juego cuando te veía jugarlo, lo comparaba con esa caricatura. Yo en algún momento pensé que era, cuando vi el cárrito, pensé que era la caricatura, pero no, o sea, era diferente completamente. Bien, este... Yo les iba a recomendar un juego, porque ya no les voy a recomendar nada. No, no es cierto. Un juego que, la verdad, estuvo bastante bueno. Inclusive era hasta... Creo que era hasta de a dos jugadores, si no mal recuerdo. Y creo que es muy poco conocido este juego. La verdad es que me gusta mucho, porque es uno del montón, de los que salió del montón del Survivor Horror. Salieron bastantes, pero creo que... Creo que tú lo conociste, poder que es el de Obscure. Que es un juego en el cual pasa la historia, toda la historia del primero, porque son dos. Creo que los dos pasan en el mismo lugar. El primero pasa toda la historia en una escuela preparatoria, ¿no? Todo empieza bien, con el chavo galán que está jugando a básquetbol, las hermanas, los familiares. Como una típica historia de, no sé, viernes 13 o algo así. Y el chavo que está jugando a básquetbol se encuentra un camino, se está bañando, se queda al final, encuentra ruidos, se sumerge a un sótano dentro de la escuela y se pierde, ¿no? Entonces, la historia está muy dramática porque tienes, creo que son 5 o 5 estudiantes, no mal recuerdo. 4 o 5, son 2 chavas, creo que son 4. 2 chavas y 2 chavos. Y cada uno tiene una habilidad diferente. Está el que es como inspector, el que encuentra este... ¿Cómo se llama? Los acertijos o las... Se me olvida el nombre de cuando encuentras ciertas... ¿Pistas? Las pistas, exactamente. Encuentra pistas, está la chica que corre rápido, está el chico que abre las llaves muy rápido, las puertas fácilmente y la otra que tiene como que la sensualidad o ¿cómo se puede decir? De cuando los van a atacar, ¿no? Entonces, cada uno tiene esas habilidades y tienes que saber aprovecharlos bien, ¿no? Una vez que se muere uno de ellos, pues ya no hay forma de revivirlos. También seguirían siendo como tus vidas y es un juego entretenido que si no mal recuerdo, también era de 2. Muy entretenido en esta escuela. Vas conociendo la historia poco a poco y pues se me hizo entretenido, mi querido, poder este juego de Obscure y que también salió la segunda entrega que fue Obscure 2, que fue bastante buena y bastante entretenido los dos juegos. que pues yo creo que les faltó un impulso, un este, una, más, más marketing para poder llegar a más personas en cuanto a este juego, ¿no? La verdad, yo lo jugué en PC, hoy les investigo si salió para atrás consolas, pero la verdad es que sí fue un juego bastante, bastante bueno este de Obscure, mi querido poder latino. No sé si tú lo llegaste a ver. Sí, sí tengo el vago recuerdo, no sé si lo jugué, pero creo que no, este, pero sí era un juego también que estaba muy chido, yo veía como, es que hubo muchos juegos que yo veía que ustedes jugaban, muchos los probé, muchos, ¿no? porque este, pues el tema tiempo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber jugado Dino Crisis, nunca lo acabé, recuerdo haber jugado, este, ay, se me vino a la mente y te lo olvidé, pero bueno, varios juegos que ustedes, este, jugaban, nunca, nunca lo acabé comparado con ustedes, ¿no? Pero de ese de Obscure sí me hace muchísimo ruido y fíjate que lo tenía por, ahora sí que este, recuerdo desbloqueado, cabrón, neta, que hemos hablado de muchísimos juegos de ese tipo, Silent Hill, The House of the Dead, que hasta lo llegamos a comentar, que le encantó, mamaba bien cabrón al changuito, etcétera, 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 pero Obscure quedó por allá en el limbo, tardó como que mucho tiempo para nombrarlo y ahorita sí me hizo el ruido, pero sí tengo el vago recuerdo de haberlo visto cómo lo jugaban y si estaba coquetón, de hecho, ese tenía, no sé por qué, o a lo mejor lo estoy confundiendo, pero según yo, lo veía muy relacionado con Silent Hill, precisamente, cuando lo platicábamos con el changuito, me hablaba de eso y la historia, porque Silent Hill, yo no lo jugué, pero sí escuché mucho el tema del juego, he visto gameplay, he visto la trama y todo eso y no sé por qué a mí me hablaba el changuito precisamente de Silent Hill y lo veía muy direccionado a Obscure, no sé por qué, pero, pero, pero pues bueno. Son historias diferentes, un poquito diferentes, un poquito mucho diferentes, porque Silent Hill es como más de fantasmas de dos mundos que se van en el mundo real, digamos, en el mundo de Silent Hill y Obscure es más como de monstruos, de un güey que hace pruebas científicas dentro de una escuela durante, hace miles de años y esas pruebas ya se están saliendo, no bueno, se le salió de contrario y todo eso. Pero bueno, nada más para confirmarles, salió en PlayStation 2, Microsoft, en la PC y en Xbox, en el primer Xbox que salió. Entonces ya, imagínense ya cuánto tiempo tiene de este juego. Tengo la oportunidad, prueben Obscure 1 y Obscure 2, que no es malo el 2, siento que no es malo, pero, pues como todos los juegos, ¿no? Se nos salió de la, como que se salió un poquito de la historia principal, siento yo, este juego de Obscure 2. Pido poder. Sí, un buen juego, un gran juego, la verdad. Muy bien. Ajá, me ibas a decir. Ibas a decir algo tú, porque yo ya voy a mencionar mi otro juego. Juegalo, menciónalo, menciónalo, a eso iba precisamente. Es que mi listado es un poco largo, pero fíjate que los voy a tener que, este, obviamente por temas de tiempo para no prolongar mucho esto y abrumarlos con tantos pinches títulos a lo bestia. Voy a mencionarlos rápidamente, pero voy a coronar uno de tantos y creo que ya tengo la corona. Por ahí ya hice, que se hace como un par de años, hice un gameplay, ¿cómo se le llama esta madre? Back to the Game, precisamente de este juego, pero a lo mejor no podría tener tanto auge porque sí era como que muy de nicho, ¿no? Y es 18 Wheelers, este, que es el de trailers, obviamente, pues se trata de trailers, es muy de nicho, o sea, no a cualquier cabrón, a cualquier pelado le va a gustar, porque si tú eres de, aunque te gusten los carros y eres de, pues esos güeyes que te gustan las carreras y pues no, no es lo tuyo, cabrón, porque este no es un circuito, ¿no? Como tal, este, aunque sí tiene su modalidad algo así similar de tipo carreras, pero no, o sea, no, no, no es este, no va por ahí. No es de carreras, exactamente, entonces, sí, así es muy de nicho, este, pero por ahí está también el back to the game, eh, tenemos por ahí también el juego de, este, driver, driver, fue un juego que salió por ahí en los noventas, dos mil, este, salió para PC, para Playstation, y es de cuenta que, ¿te acuerdas la de, la de, la de, la de, la de, Rápidos y Curiosos? Este, el güey este que es policía se mete con los malos para sacar todos los malos, así, así es la misma pinche historia, pero en videojuego, ¿no? Este, tienes al cabrón que se mete, se mete de, ¿cómo se dice? Los pinches policías que se dibujan de malos, infiltrado, este, ahí está el infiltrado de la policía para, pues ahora sí sacar todas las, las pruebas y meterlos a la cárcel, que eran una pincha vana de roba coches y pues bueno, por eso se llamaba driver. Eh, tenemos por ahí, eh, Army Men, que también es un pinche juego muy, muy, muy coquetón, el de los soldaditos estos de, de plástico, ¿cómo se llamaban? Sí, de juguete, sí. Ajá, los soldaditos de juguete, que tenías misiones, eh, el sargento Savage, el sargento Savage, estaba muy chingón, para que lo vean, eh, más o menos visualizado, todo el mundo, hemos visto, eh, la saga de la película de Toy Story, en Toy Story salen unos personajes que son los soldaditos, ¿no? Que caminan así con sus armas y su tablita abajo, exactamente eso, pero en videojuego, ¿no? Obviamente omite la parte de la tablita de los pies, porque esos no tenían tablita, sino si caminaban como tal, te aventabas unos madrasos contra tanques, los mismos soldados, y bueno, tenías ahí misiones que tenías que rescatar o capturar ciertas cosas, etcétera. Estaba muy chido para su época, y la neta es de que sí, también ahí se quedó, no tuvo mucho, mucho ojo en que sí, sí debería de, debió de haber salido un poquito más, pero bueno, y el último y el que se lleva para mí la corona, este, son mis dos favoritos, el primero que mencioné, Red Dog, y este videojuego que se llama nada más y nada menos que Toy Commander, que también hice un Back to the Game, si mal no recuerdo, este, ese juego también era, era muy, muy chingón, porque tenías esa ventaja, o este, esa parte buena de elegir el vehículo que tú quisieras, ¿no? Bueno, cuando jugabas en la plataforma multijugador, puedes elegir un avioneta, un helicóptero, un avión, un carro, un tanque, este, ahí no me acuerdo qué más había, pero había un chingo de mamadas, este, de vehículos que podías tú, este, usar para darle la madre a tu oponente, pero la, en sí la historia, pues era del morrito, que estaba en su casa y iba, pues jugando, pero tú no veías al morrito, tú veas nada más, te concentrabas ahí en tus, en los juguetes como tal, y pues tenías que, igual, tener, pasar ciertas misiones, ¿no? Cumplir ciertas misiones, y no era nada fácil, les he querido mencionar que sí tenían lo suyo, este, el mapa era, de estos tipos mapas de, como tipo avión, que era en circulito, te aparecían los puntos donde estaban ciertas cosas, pero en 2D, y tú tenías una habitación en 3D, entonces no sabías si era para arriba o para abajo, a lo mejor llegabas aquí, dices, puta madre, aquí estoy exactamente donde está la marca, pero no sé si es arriba o abajo, atrás de algo, no sé, pero tenías cámaras, creo que tenía una cámara 360, si no mal recuerdo, me podías ver hacia atrás, pero no, cámara 360 no tenía, ajá, tenías cámaras así como que puedes ver hacia abajo, hacia arriba, flechazos, pero no podías hacer, no podías así como que voltear así, y te podías ir por la zona, ajá, pero si estaba complejo, porque había muchas veces en que no había ser objetivo, ese era el tema, o muchas veces estaba atrás de unos ductos de ventilación, tenías que buscarle, como el tema, la misión de las cucarachas que se metía más, el drenaje y la chingada, y para encontrarla, ser un pedo, ese juego se lleva la corona indiscutiblemente, sí debió de haber pegado muchísimo más, yo lo amo, no lo amé, sino lo amo, ese pinche juego, en fin, la nostalgia. Muy bien, yo les quiero recomendar, recomendar varios juegos también, uno de ellos es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, un juego para dos jugadores, típico juego de aventuras, en el que vas avanzando, y empiezas con el personaje Gandalf, si no mal recuerdo, peleando contra estos enemigos que se llaman los Locus, no, ay, se me fue el nombre, Orcos, Orcos, perdón, Orcos, y bueno, pues vas pasando la historia de lo que fue la película de la trilogía de El Señor de los Anillos, y ya conforme vas avanzando, no te dan la oportunidad de elegir a los demás personajes, a Gandalf, a Legolas, a Limbly, no, inclusive a los pequeños elfos, a Sam, a Frodo, y todos los demás, pero, este, al escoger a uno, también tienes la posibilidad de desarrollar habilidades de ataque con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, era un juego que podías jugar de dos, este es muy entretenido, y que salió para las consolas, para el Gamecube, para PC, Nintendo, este, Advance, PlayStation 2, y Xbox, la verdad es que es un juego que recomiendo bastante bien, porque además de eso, tenía las voces, híjole, en español de España, pero ya está, por lo menos ya estaba en español, otro juego que les quiero recomendar, aparte del Señor de los Anillos, es sin duda alguna, un juego que ya también pasó mucho de moda, mi querido poder, y a mí me encantaba, me encantan, no todos, pero me encantan los juegos de estrategia, de hecho, yo estoy jugándolo, y es el juego de Command & Conquer, General Zero Hour, que todo el mundo conoce, los Command & Conquer Red Alert, son famosísimos los Command & Conquer Red Alert, y a mí la dan ninguno de esos me gusta, se me hacen muy pichicatos, o sea, la verdad, siento que es un juego muy sobrevalorado, pero si ustedes llegan a jugar Command & Conquer Generals, ya tienes a un general, tres facciones, que es de Estados Unidos, China y los talibanes, o los árabes, una guerra obviamente entre ellos, las fuerzas militares estadounidenses, también tienen facciones, la fuerza aérea, los tanques, láser, o superarma, al igual que los chinos, que se podría hacer infantería, tanques superpoderosos, etcétera, igual los talibanes, entonces es un juego de estrategia, que me gustó mucho, porque es más pegado a la, voy a decirlo así, la guerra actual, con sus aviones, con tanques, con soldados, y cada uno con sus especialidades, es un juego que la verdad, si me divirtió bastante, me divierte bastante, todavía, me entretiene, y creo que es un juego, que es poco conocido, es muy conocido, los Red Alert, todo el mundo los conoce, los ha patrocinado, de hecho se realizó una reedición, remasterizada, de estos juegos, creo que es una trilogía, pero no vi por ahí, para nada, ningún juego de, ni siquiera el Command & Conquer, Generals, que es el juego base, y la expansión, que viene mucho mejorada, que es Command & Conquer Generals, Zero Owl, o la hora cero, es un gran juego, que recomiendo bastante, de juegos de estrategia, que fíjate que hablamos muy poco, de juegos de estrategia, y este es un gran juego, definitivamente, y bueno, no sé si ya para concluir, porque ya mencionaste técnicamente, todos los juegos, que yo iba a mencionar, pues solamente mencionar, uno que jugamos poder latino, que sí está bueno, y que creo que yo, que sí vale mencionar, que lo jueguen, NA Player Grounds 2, creo que es un gran juego, que deben disfrutar, está entretenido, está coquetón, la verdad es que sí, lo disfrutamos bastante, lo único que le faltó, que queríamos poder y yo, y por eso lo abandonamos, es que pudiéramos jugar, nosotros en equipo, y desgraciadamente, el juego, aunque decía que era crossplay, nunca encontramos, la forma de jugar juntos, eso fue lo malo, que si hubiera, hubiera ya liberado, ese crossplay, sería un gran juego, para disfrutarlo bastante, no me quiso poder, que tener los grandes personajes, que nos encantan a nosotros, Kobe Bryant, Michael Jordan, muchos jugadores de la historia, estaban ahí, entonces, bueno los juegos que recomendamos, ya sabemos que hay más, sabemos que hay bastantes, ah se me olvidó, decías tu corona, yo creo que también, el rey de la corona, ya para cerrar, sería Sleeping Dogs, es un juego muy similar, a GTA, y muy similar, a lo que contaste tú, del juego de infiltración de Drive, es que ese juego, se sienta, o se orilla en la, en Japón, o en China, no recuerdo bien, y igual es un policía, que se infiltra, en los Yakuza, que es la mafia, es japonesa, no, es Japón, entonces, vas adquiriendo niveles, conforme vas haciendo igual, misiones como en GTA, pero al mismo tiempo, este, tu personaje va aprendiendo golpes, porque es Japón, tienes que aprender karate, entonces estás ahí, haciendo ataques de karate, y vas aprendiendo con maestros, y con personajes, que te van enseñando golpes nuevos, para vencer a tus rivales, entonces también se pone interesante, porque no es como un GTA, haciendo más golpear a lo loco, sino que también tienes que saber, vencer a ciertos oponentes, con ciertos ataques, que te van enseñando, otras personas, y así poco a poco, vas haciendo misiones, tipo GTA, hasta llegar, con tu objetivo, que es el, el mero mero de los Yakuza, entonces es un gran juego, que deben disfrutar, que también está ahí, por ahí olvidado, ya por ahí salió, una versión también, remasterizada, y pues a lo mejor, yo, yo esperaría, que también salga, cariño, por qué no, un remake, un, todavía otro remaster, porque es un juego, que vale la pena disfrutar, ya tuvimos tantos años, de un GTA, este, 5, si no mal recuerdo, por qué no, a lo mejor, tener ya, un, otro Sleeping Dogs, pero bueno, no sé si tengas algo más, que agregar, mi querido poder latino, no, pues estamos hablando, de los remakes, de los remasterizados, entonces pues, echen un ojo, desarrolladores, por favor, así es, pero bueno, pues eso, eso es todo de mi parte, también, vale, vamos a despedirnos, esto fue un rincón del género, chavos, pues bien chicos, recuerden suscribirse, darle like, activar la campana, y notificaciones, y les damos las gracias, por ver este rincón, gracias mi querido poder latino, pues gracias bandita, por habernos acompañado, en este nuevo capítulo, en esta nueva emisión, del rincón del gamer, si te gustó, y llegas hasta aquí, es por algo, y simple y sencillamente, es porque me imagino, que te late, todo este desmadre, que hacemos, y pues simple y sencillamente, es todo el relajito, que nos va a decir, el hombrecito de acá arriba, y si no, pues no, no sé, qué estás haciendo hasta este punto, y pues mándanos todo tu hate, tus comentarios al correo, cállase el hocico, arroba tus cremites punto com, así que vámonos. Pues ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos hasta la próxima, y felices, felices juegos, bye bye. Y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.